Veamos el tema de la luz que va a estar en investigación, porque cuando la U, lo que cabría haber pasado ayer, yo voy a entender que los hinchas se vayan del estadio, que los jugadores de alianza se salgan del estadio, se vayan, lo que corresponde es que esperen a que premien a la U, porque ese es un acto de caballerosidad, y luego se salen. Pero en el momento que han apagado la luz, y vamos a escuchar en unos minutos declaraciones de Ordoñez, se ha generado una situación muy compleja. A mí el Tigrido me dice que el propio Barcos se asustó, porque su familia estaba en la tribuna. Imagínate. Cualquier desmán, cualquier amigo del ajeno, hace una barbaridad. Esto va a tener que ser investigado. Así y todo, veamos las celebraciones con la luz apagada, porque con luz apagada y todo. Alguien inclusive tiró una bombada. ¿Tenemos audio para esto o no? Por favor. Viene en mente imágenes que están en la misma cacha, ya con las luces apagadas, con algunos hinchas de Alianza Lima intentando ingresar a la cacha. Llegaron a ingresar algunos hinchas, y se pelearon con algunos jugadores de la U. Le metieron un par de combos ahí, a un par de hinchas, la policía intervino, pero esto seguramente lo vamos a tener más adelante con más imágenes que van a ir apareciendo a lo largo del día, ¿no? Porque podríamos decir que la noticia está en desarrollo. Los videos van a empezar a aparecer a lo largo del día. Y a mí me gustó, y hay que chequear, porque hablan las imágenes, lo de Barcos con Fossati, Fossati grande, Sanjor Fossati, grande en la victoria, lo consuela a Barcos que seguramente lo puede haber entrenado, no estoy seguro, pero que lo conoce. Buena foto. Buena foto. E inclusive a Larriera, ¿no? Larriera es el ex entrenador de Alianza, ¿no? Totalmente, ¿no? Y claro, miren cómo la cara admiración de Larriera, ¿no? Lo mira como corresponde de abajo para arriba, ¿no? Es cierto, lo agarra en los hombros, tranquilo, ¿y qué va a hacer? Le ha ganado y le ha ganado bien. El sabio Fossati. Después tenemos cantidad de fotos de la celebración crema, que es una celebración contigna. Ahí está Piero Quispe, chiquitito. ¿Será de tu tamaño, Quique Montenegro? Un poquito más, ¿ah? Aldo Corzo, Piero Quispe, evidentemente contento. Quispe se escribe con U. Quispe va a tener que trabajar un poquito más físicamente, ganar unos quilates, pero evidentemente ha sido una de las figuras. Otro gran partido de Corzo también ayer. Gran partido de Corzo. Ureña, qué buen pobreza. Hace tiempo la U no tenía un volante que recupere y distribuye como Ureña. Los a luz de barco, la vuelta olímpica. La U llega a dar una vuelta olímpica. Sí dan la vuelta olímpica. O sea, no sé cuál es la idea y la intención que tuvo al que se le ocurrió la idea de apagar la luz, de deslucir la vuelta olímpica de la U. ¿Qué mal dio la vuelta olímpica? Igual campeonaron. Nadie va a borrar el campeonato, nadie va a borrar el 2 a 0. O sea... Y con la bengala que lanzaron del... Es una estupidez realmente lo que han hecho. El dirigente se le ocurrió esto. En realidad hay absurdos en el fútbol peruano y este es uno de los más grandes de la historia. Una de las páginas más negras, creo yo, de la historia de Alianza Lima. No, ha dado la vuelta al mundo esta vergüenza. Hasta en ESPN, vamos a ver qué decir, les apagaron la luz. Ya está. Ya está la gente festejando como corresponde. Como tendría que haber. A ver, si Alianza Lima campeonaba, ¿también apagaba la luz? En el Monumental no creo. No, perdón. ¿En Matute iban a apagar la luz y daban la vuelta en su club? ¿Iban a apagar la luz? Tenemos las declaraciones absurdas de un dirigente de Alianza Lima. Uri, pero digamos, que se va al final, pues el señor Ordóñez, como corresponde. Tenemos a Marcial Vilela también ya en el Hotel Pullman, ¿eh? Ya está. Ayer me fui al Hotel Pullman. Un mar humano y venían las calles y las calles y las calles. Y él le tocaba después 10 años sin campeonar. Llegaba la gente, llegaba la gente. Un mar crema. Parecía San Isidro, parecía San San Isidro.